Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mero y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a subirle aquí el volumencito y fijaros lo que me he dado cuenta, aquí tenemos colección de hechizos, hay diferentes cosas personalizables, te ponen las últimas batallas, como has quedado, que al final lo habéis visto todo en vídeos, ¿vale? No hay nada especial, no tiene mucha cosa los especiales épicos y demás, porque ahora mismo tenemos muy poca variedad de esto. Squad más grande 10, batallas en equipo 2, eso no sé. Total de gemas conseguidas, récord de gemas 182, Squad eliminado 7 y nada, sobre todo quería que vieses, aparte de lo de colección de hechizos, que supongo que eso a medida que va subiendo en el pase se irán desbloqueando, lo de personalizar, que tienes aquí emojis que no he visto en ningún momento cómo ponerlos. Hay 90 emojis y aquí, aparte de tener los clásicos emojis, tienes que si de la bruja, que si del montapuercos, que si de Greg, del rey bárbaro, tienes unos cuantos y no sé en qué punto se pone, no me he parado a ver en qué punto de la partida se pone esto. No hay cofres de recompensa, mira, pues le vamos a dar, por si me dan 3, pues ya está. Gemas a go go, estamos a punto de entrar en el... vamos a empezar con este. No tengo moneditas. Vale, necesito un primo, me sirve un bárbaro. No puedo dejar que me debilite más un primo, aquí está y ahora vamos a toda por Cole. ¡Qué perro, no escapes! ¡Qué perro, se escapó! Vale, vamos a por este. Estos 3, 5, 6... No tengo mucha cosa, ¿eh? Necesito chicha. A ver, este grande... Joder, es que lo del turbo este, que sea tan limitado, no mola nada, ¿eh? Vale, necesito aquí... Otro Colt. Venir al centro al final les ha arriesgado, pero puede venir bien. Me ha quitado, me ha quitado aquí lo mío, tío. Me ha quitado aquí, me cachis en la mar. Solo tengo 8, ¿eh? A ver, muévete. Empieza aquí esto. 2 Minutes. Pues me cago en los 2 Minutes. Vale. Aquí, pues vamos a coger este. Ya sabéis que el Dynamite a mí no me va, ¿eh? Vamos séptimos, ¿eh? Es una caca de la vaca. La partida que estoy haciendo. Me he ido un momento al centro. No es suficiente. Vale, una monedita más. Vamos a coger otro Colt. No hubiese estado mal una gallina, ¿eh? También te lo digo. No, 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 no. No nos interesa esto. Que se peleen entre ellos. Les lanzamos una bombita. Nos cegamos. No, me ciego con las gemas. Me van a terminar debilitando. Vamos a coger a la Reina Arquera. Ah, lo único bueno que puede tener la mierda del Dynamite es el daño en área, ¿no? Buah, es que solo sesenta y pico, ¿eh? Es que fijaros el resto. No he conseguido esas gemas. Qué rabia, chaval. Sexto. Bueno, al menos no me han debilitado. No. No mola mucho, ¿eh? He perdido la racha. Me da igual la racha. No voy a gastar el dinero en las rachas. Hay que jugar bien. Hay que tratar de mejorar. Ya está. Punto. Vale. Valle de los Jugones. Fiebre de saqueos aquí. Yo creo que viene bien tanto los duendes. Como el Colt. Vamos a empezar con duendes. Vamos a coger esto. Cuatro segundos. Estas cajas de aquí. Déjame pasar. Es que me falla que no me deja pasar, tío. Hay momentos en los que parece que no... Colt. Otro duende. Otro duende. A ver, si el duende al final te va dando más monedas que el resto, por lo que estoy viendo, te beneficia. Tenerlo ahí chetado. ¿Por qué? ¿Me cuesta cinco? ¿Me ha debilitado algo? Novenos, eh. Novenos, tío. No estoy consiguiendo nada de gemas. Muy poco. Tengo que chetarme aquí con un primo. Que tanquee. Buah, aquí. Todo el rato. Venga, ábrete. Y aquí, pues con este. Otro colt. Aunque, bueno, la gallinita tampoco nos vendría a dar mal, eh. Esto, ojito, nos va a dar muchísimo. Muchísimo bien. Vamos a por este cofre. Nos llevamos otro colt. Este nos va a durar una mierda. Vamos a lanzarle al golem. Pero, ¿por qué vas hacia un lado hacia el otro, tío? Si no te estoy indicando nada. La gallinita hubiese estado bien. No he sido inteligente, eh. Se están peleando entre ellos ahí en el centro. A ver quién los coge. Vamos al médico. Vamos a pelearnos aquí. Primero, con 238, eh. Nada mal. Nada mal el habernos peleado aquí en el centro. 250, 254. Nada mal. Nada mal el stack. Coger los duendes. Si te dan más monedas que el resto, porque pone algo así como que te das 6, no es tan nada, pero que nada malo. Y hemos conseguido muchas gemas para el pasecito ese de gemas. Bueno, Greg, no es de lo que más me llame la atención. Veis, para el pase de gemas estamos a nada ya de 2.000 moneditas más. Entonces, eliminar a duendes saqueadores. No nos ha venido nada mal. Y ataca... Pues venga. Estamos a nada, decía yo. Del mundo desértico nos queda un rating. ¿Vale? Porque tendríamos que mejorar de estos o cualquier cosa. De la tienda. Pues no sé si me interesaría comprarme algo más. Escribir código. Pues ya sabéis, podéis escribir el código WIZAC. Vale. Gran amigo. WIZAC, aquí está. Introducimos. Parece que se puede, que no hay problema. Así que vamos a darle... Lo poco que invertamos de este juego a Wifi. Hechizo Sack Go-Go. Pues vamos con el primo. Sé que el primo es un poco lento atacando. Hubiese sido mejor a lo mejor el... El Colt para empezar. Pero claro, nunca sabes quién te va a tocar. A lao o no. Tenemos uno con Greg. Greg también puede ser buena opción para el... La primera parte. No he cogido la moneda esa. Vamos con la gallina. Porque como saca el pollito, igual nos beneficia. No. No, 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 no. No. Me va a acabar. Me va a acabar conmigo. Ha cogido... No, me debilita. Me debilita. Qué perro del infierno. Me debilita, tío. Maldito Brownie. Esto es lo que os decía. Nunca sabes quién te va a tocar a lao. Esto fastidia bastante. La verdad. Porque el pase va a ser una mierda. Dos primos. El cofre del pase este va a ser una mierda. Vamos a seguir dándole... Conseguir cofres. Ya te cuesta seis mil. Jugar de todos modos. Valle de jugones y dúos dinámicos. Dúos dinámicos. Consigue el doble de personajes en los cofres. Pues vamos a empezar con la gallinita. Vale. Vamos a ver. También cuestan más. Por lo que estoy viendo. Vale. Se nos va del medio. Vamos a coger Colts. No tengo ningún tanque. No me he cogido todavía ningún tanque. No me beneficia eso. Vale. Esto sin querer lo he abierto. Vale. Vale. Nos va a fastidiar. Nos faltan dos moneditas, tío. A ver qué fusión podemos hacer aquí. Dos duendes. Aquí no tengo para escapar, ¿no? Tengo que enfrentarme al sí o sí. Me ha debilitado a alguien. A ver, venga. Quiero encontrar algo que... Si suelto esto, ¿qué? Me hace tirarle igualmente, ¿no? Estoy octavo, ¿eh? Muy, muy mal. Esta partida... Encerrado. Me han hecho sandwich. Que se enfrenten entre ellos. A mí que me dejen tranquilo. Vamos a coger dos médicos. Necesito... Necesito chicha. Necesito un golem que me dé muchas monedas. Un baby dragon me viene bien. Da bastantes moneditas. Nos recuperamos aquí un poquito. No tengo treinta. No tengo treinta. Me está dando pa'l pelo. Pues nos vamos. Me estaba dando... No ves bien si te dan pa'l pelo o no, tío. Un pequeño fallo, ¿no? Tienes que estar o muy atento o... Vale, hemos conseguido quitarle ahí tropitas a ese. Nos beneficia un poco. Pero este está en megachetado. No tengo monedas. Necesito moneditas y gemitas. Voy quinto, ¿eh? No estoy del todo conforme. Pero bueno. Es que... Ah, cuarto. Al final, por empate a... Si llego a coger esas dos de arriba... No había problema, pero bueno. No estoy del todo conforme con esta partida, la verdad. Pero bueno, no está tan mal. Dos mil moneditas. Nos ponemos con diecinueve mil. Ya vemos que son necesarias para otras cosas las moneditas. Vamos a darle a jugar una última partidita. Jugamos de todos modos. No sé si me convence lo de que sea aleatorio el donde jugar o el tipo de juego. Sabes, a lo mejor te puedes especializar un poquito más en uno que no sea tan caótico. Vamos a probar la bruja de inicio. Con los esqueletitos. A lo mejor nos viene bien. Los esqueletitos van a seguir peleando. Y yo, mientras tanto, puedo ir cogiendo mis cosas. Mira, uno gratis. También, ¿de qué depende de que salga uno gratis o no salga uno gratis? ¿Sabéis? Yo no tengo ni idea. Aquí vamos a coger otro primo. Ah, son míos esos esqueletos. Vamos a coger esto de aquí, ya que también hay un lanzarrocas. Vamos a coger un colt. Otro primo que se fusiona. Eliminamos a uno por nuestra cara bonita. Cogemos otro colt. No me hubiese venido mal esa gallinita, ¿eh? Vamos a ayudar a estas tropitas. Cogemos aquí otro colt. Le hemos quitado bastante. Uf, la bombita. Qué mal. Me ha venido esa bombita. Muy mal. Vale. Otro primo. Vamos terceros. Conseguimos una llave para abrir esto gratis. No sé de qué depende. Vamos a coger esto. Una gallinita. ¿Por qué no atacáis al golem, tío? Creo que lo ideal, lo óptimo, es venir a por el golem realmente cuando tienes furia. Creo que es lo más óptimo. El médico no hubiese estado mal. Trece segundos. Me gustaría chetarme con algo más. Tengo una tropa más. Vamos a coger esto. Tres segundos. Tres segundos. Tenemos aquí... Venga. Vamos a coger la bruja. Por eso de los esqueletillos. No tengo suficientes monedas. Me estoy aquí arriesgando, creo yo. Por una, eh. Vale. Vamos con la reina arquera. Ocho. Ya no nos quitan el segundo puesto, yo creo. Ya no nos quitan el segundo puesto, yo creo. No sé si me he arriesgado. Lo suficiente. No sé si me he arriesgado lo suficiente. Pero bueno. Terminamos con... Con esto bastante bien. 292 gemas más para el pasecito. Y... El librito. Conseguimos aquí la piñata. El bebé dragón. De los mods esto. Los hechizos. Bastante bien. Y nos quedamos a tiro de piedra del... Del... Mundo... Del mundo desértico, eh. Nada... Nada... Nada mal, la verdad. A 210 de 250. Bueno. Pues no ha ido... No ha ido mal, la verdad. Hemos progresado lo nuestro. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Mira, tengo otra cosa más aquí. Un aviso más. Ya puedo poner el montapuercos, eh. Ya puedo poner la miniatura esta del montapuercos. Estaría bastante chula. Pero yo creo que me voy a poner esta de Colt. Las estuve viendo antes. Yo creo que me voy a poner la de Colt. Ya no bebé. Sino... Esta de aquí. La del 16. Es... De estas de aquí yo creo que es la que más... La que más me gusta. Ahora mismo... Ah, bueno. Que sale mi loguito de mi canal. Así que vamos a dejarlo, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. A vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.